Tenemos a Luisito Soto en el teléfono. ¡Epa! Buen día, Luis. Hola, Martín. ¿Cómo andan? Bienvenido. Acá estamos en la barra unidos con Norita Lafón, con Diego Carbone, con Ricardo Plazaola, con Osvaldo Cacela, con Horacio del Prado, con Claudio Orellano, listos para escucharte y recibir a Pancico. Decime, Luis. Te tiro dos de Publice. ¿Puedo? Dale. Yo tuve una relación amistosa con Alberto Morán porque yo soy, me gusta la carrera de caballo y él era un loco de la carrera de caballo. Entonces hablábamos mucho. Me contó dos historias increíbles. Una era que cuando estuvo en cana en un barco, el tipo estaba ahí, no le daba un volante, pero de pronto le decían, estaban morfando, qué sé yo, decían que tocar el piano. ¿No? Entonces Publice se sentaba, tocaba el piano y al rato le tocaba el himno. Entonces se tenían que parar, se ponían todo firme, te das cuenta, y él se cagaba de risa con ese asunto de que le tocaba el... El himno nacional. El himno le tocaba. Y además dice que en esa época afilió a un marinero, se chamullaba, ¿te acordás que él era hombre comunista? Sí. Y se chamullaba a los marineros, y a uno lo afilió. Y es cierto, porque él estaba preso en un barco, estaba preso en el barco. Claro. Otra, ellas ensayaban la orquesta en un subsuelo de Callao 11. Sí. Y ahí aterrizaba él con un bolso. ¿Y sabés qué tenía en el bolso? ¿Qué sacaba en el bolso? Un vaso de baraja y una bolsa de porotos, porque le encantaba jugar al truco a Pugliese. Y llevaba las barajas y los porotos. Para el entratiempo. Es muy lindo eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Le pinta un tipo de cuerpo entero. Fantástico, persona. Bueno, vamos a descender a descender de Pugliese a Milley y Macri. Vamos a hablar de las sociedades anónimas. Brevemente. Viste que a mí me llama la atención que parecería que Macri está distanciado del trono de poder, digamos. Pero resulta que Milley cumple, yo diría como una especie de mandamiento expresado por Macri a su manera, ¿no? Acuérdese de todas las cosas que dijo, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Meta cumplida desde el mismo día de diciembre. Que mueran los que tienen que morir, bueno, sentencia en ejecución. Crecen los muertos de hambre, de frío, por falta de medicamento. Si me vuelvo loco, puedo hacer mucho mal a todos. Franqueza brutal y creíble de Milley. Y el que saca los pies del plato desaparece. Y ahí están Yacín, Espotor, Los Caragosian y Garro, ¿no? Sacados a patadas. Y ahora, el proyecto de las sociedades anónimas es un viejo proyecto de Macri. En 1993, Macri ofreció pagar 15 millones de dólares por el Club Deportivo Español. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. 15 millones. Bueno, el club iba a funcionar en Mar del Plata y se iba a llamar Mar del Plata. Bueno, asamblea y perdió. Perdió por paliza. En el 98, creyó que lo había convencido a Julio Grondona de que se podía imponer el proyecto. Fueron a votar a la AFA. Perdió 24 a 1. Y se dice que Grondona jugó doble juego. O sea, dijo públicamente que lo apoyaba, pero abajo hizo lobby para que lo rechazaran, ¿no? Y, bueno, después le encuó el diente a boca, como todos sabemos. Digo, Roberto, digo, diricente peronista y bosteo de alma. Contaba que Macri al final le confesó que él lo que quería era saltar a la política, que el fútbol no era lo que le interesaba. Bueno, y ahora, ahora, mi ley lanza un proyecto absolutamente de Macri, como era este de la Sociedad Anónima. Yo creo que no es casual que el ingendo se denomine SAD porque tiene un propósito sádico. Sádico, SAD, sádico. Un ánimo de Sádico, para que no quede en duda. Cruel, perverso, impiadoso, atroz, inhumano. Entre otra burrada, Luis, ¿te acordás? Argentino Junior jugando de local en el interior, en Mendoza. En Mendoza. En Mendoza. Un experimento, no sé, indescriptible. Fracasó a los seis meses, ¿no? Claro, no me acordaba. Bueno, es insospechable ideológicamente. Bueno, los tipos dicen, las SAD están orientadas hacia el lucro. Buscan beneficios individuales de los accionistas, que son los dueños del club. ¿Te la cuenta? Pueden incorporar capitales extranjeros y cotizar en bolsa. Léase, es colazo levemente encubierto. Una actividad en la que Toto Caputo es un reconocido maestro. Acá va algo interesante. ¿Quiénes se mueven detrás de este asunto de las sociedades anónimas? Va un informe breve. Berlusconi era el dueño del Milan, hasta que se le vendió a un chino, Li Yong Kong. En el 2018, Milan cayó en las manos, en las garras, diría yo, de uno de los más siniestros enemigos públicos de nuestro país. El titular de los fondos buitres, Paul Singer. Miren quién, ¿eh? Milan. Bueno, el año pasado se anunció que Singer le había vendido el 99,93% de las acciones a una empresa Yanji, Red Bear Cuarto se llama. Aunque no faltan los que dicen que esa empresa forma parte del grupo Singer todavía. Bueno, acá va dato que deben tranquilizar a los hinchas de Boca y Racing, que son apetecidos por el Chelsea. Los socios del Milan conservan un porcentaje de acciones. El 0,07%, repito, vale la pena, le dejaron a la gelada el 0,07%, o sea que no tienen voz ni voto. Otra cosa, las sociedades anónimas estas no realizan elecciones, y como las monarquías, los hijos heredan la corona, en este caso las acciones, de sus padres. Sean jeques, buitres, adictos a la carne humana, o testaferros de Macri, que puede ser, ¿por qué no? Quitarle el fútbol a la gente y robar al pueblo, dice Vítor Hugo Morales, ¿no? Bueno, seamos, se me había transfapelado esta otra parte. Resulta que hay una serie de influencers, como se dice ahora, y de tipos como Turzenegger o Scioli, que dicen que hay que hacer asamblea para que cada club decida. A mí me causa gracia. Fijate vos que las corporaciones y funcionarios que manejan la alta política, van a demostrar su capacidad para comprar a los diputados y la influencia de los gobernadores. Se te corta la voz. Se secaron las pinchas, hubieron listos de firmar el estatus de Tucumán. No se te escucha, Luis. Si hacen una asamblea a los oyentes de cualquier club, que además casi siempre están divididos, viste, y reconciliables, nos van a rear de taquitos estos muchachos. Si se masticaron a un parlamento, imaginate a una pequeña, una asambleíta de jubilados. Bueno, va una advertencia final a los hinchas de Neyce. Si el sádico proyecto se concreta, van a tener que bancarse que en la bombolera se escuche gritar ¡A esta alfán! ¡A esta alfán! Que quiere decir, dale boca a nada, a ver. Si desembolsa un jeque con turista y turbante, a no extrañarse que viene el ¡A esta alfán! ¡A esta alfán! Pero además en todo esto están metidas las argencias de escolazo. Obviamente. Claro, 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 claro. Y además, parate, detrás hay un negocio inmobiliario. Porque vos sabés, los clubes, los más chiquitos, manejan enormes espacios de terreno en el interior, en cualquier parte. Mucha guita hay para hacer negocios inmobiliarios a la manera de la reta. Esto tiene varias puntas. Pero sobre todo le afana a la gente la pasión, ¿no? El hincha de fútbol, su último refugio para ganar a algo, porque su hijo se rota hoy en este país, es evitarles ganamos algo. Es ese nosotros que te hace bien, ¿no? Es el nosotros que te da la tribuna. Sí. Sí.